Hola que tal, bienvenidos a toda la información deportiva en DeporteandoTV.com en el informativo del eje cafetero. Seguimos aquí en Cartagena en el departamento de Bolívar en los Juegos Nacionales 2019. En este momento nos encontramos desde el complejo Rocky Valdés donde se disputó el tiro con arco donde Sara López, la mejor tiradora en el arco compuesto, se llevó seis medallas, superando así las medallas de las justas de hace cuatro años. Pero que nos explique las situaciones la deportista del departamento de Rizaralda. Sara López habló con nosotros aquí en DeporteandoTV.com. Los Juegos Nacionales han sido muy buenos para toda la delegación. Nos vemos con el mayor número de medallas para el departamento de Rizaralda. Tenemos seis oros que son uno menos que la vez pasada, pero considerando el nivel en el que está el tiro con arco en este momento, la verdad es una muy buena presentación. Pronosticaba unas tres medallas de oro en lo personal para mí y me voy con el doble, entonces me voy muy contenta. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. A propósito del balance personal, contenta por lo que fue estos Juegos Nacionales y qué viene para Sara López? Bueno, han sido unos juegos, la verdad, muy fuertes. El tema del clima nos ha afectado mucho, pero lo hemos disfrutado muchísimo también. Venimos con un equipo completo esta vez y logramos medallas que son muy importantes, que están en el equipo de compuesto femenino y recurvo femenino, que no les tenemos pronosticadas tampoco. Estos juegos han sido muy buenos porque cierro mi año competitivo, digámoslo así. Tengo un selectivo dentro de una semana para ser parte de la Selección Colombia, pero es una competencia mucho más suave, que lo único que va a medir son los puntajes y nos va a dar un ranking de clasificación para la Selección Colombia. Bueno, el año que viene comienzo con un torneo bajo techo a 18 metros en Las Vegas, el cual quedé campeona este año y quiero ir a ver cómo me sigue lleno. Es una modalidad nueva que estoy incursionando y me estoy dando cuenta que soy muy buena. También tengo Copa Mundo en Guatemala, selectivo para Juegos Mundiales en Medellín y posiblemente Copa Mundo en Berlín. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Desde aquí Bolívar 2019, la justa de los Juegos Nacionales. Dentro de cuatro años podremos estar en nuestro eje cafetero. Camilo Cardona es otro de los deportistas destacados en el tiro con arco. También en la modalidad de compuesto también se llevó varias preseas de oro y de plata. Escuchemos a Camilo Cardona, tirador del arco compuesto para Rizaralda. El balance es muy positivo, son más o menos seis oros, creo que tres, cuatro platas y un bronce, dos bronces para ser exactos. Yo considero que la liga ha hecho un muy buen trabajo junto con la Secretaría de Deportes. Pues no logramos completamente el objetivo en lo personal, pero considero que la liga cumplió con lo que veníamos a hacer. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Pues se nos escapó por un poco, la verdad no puedo decir que así es el fútbol porque esto es tiro con arco, pero pues estuvo bien. Bueno, a propósito, ¿qué viene para Camilo? ¿Qué viene para Camilo? Pues primero que todo llegar a ver qué tengo que hacer en la universidad, ya después vendrá la jornada de descanso en diciembre y comenzar con la temporada en Las Vegas el próximo año. Bueno, en cuanto a las nuevas promesas, los nuevos que están llegando a tiro con arco, ¿cuál es su apreciación? Bueno, pues yo digo que son pelados que vienen con toda y yo creo que en algún tiempo van a reemplazarnos a nosotros. Obviamente Sara es, digámoslo así, un fenómeno en el tiro con arco, pero considero que con el trabajo y la dedicación que se está haciendo por parte de la Secretaría, por parte de la Liga, por parte de Eber, considero que pueden llegar a ser muy buenos atletas. Un saludo cordial a esos 254 deportistas, a sus familias, a los entrenadores, al gobierno departamental, que a partir de este momento están en Cartagena representando a Risaralda en la versión de los Juegos Nacionales. Esperar que mejoremos la sexta posición, que fue una posición muy importante en los pasados Juegos y esperemos que en el 2023, aquí en Risaralda, en el Eje Cafetero, se desarrollen las mejores justas, los más importantes. Desde aquí, desde la Asamblea de Risaralda, este diputado, Durgues Espinosa, les envía un saludo fraterno y desearles que les vaya muy bien. Juegos Nacionales, Risaralda, puro corazón. El Deportivo Pereira ya disputó la primera final del segundo semestre ante Boyacachicó, victoria 2 por 1. Vamos a escuchar al técnico Néstor Cravioto, esto fue lo que dijo en rueda de prensa. Partido de una final, es digno de una final y creo que hicimos un buen partido, merecido el triunfo. Complicado, sí, pero merecido. Pregunta a Mauricio Trujillo para UIN Sport. Profe, buenas noches, estamos en la de esta hora en vivo en UIN Noticias. Profe, ¿qué deja partida? ¿Qué deja los 90 minutos pensando en que falta la pesca? ¿Qué le dejó al Pereira? ¿Y si vio algo diferente del chico que pensaban iban a encontrar? No, de chico sabíamos que es un equipo difícil, complicado, que juega por bandas, que tiene muy buenos jugadores, pero bueno, tratamos de controlarlos una sola vez, nos desbordaron por el lado de Alejandro y de Mauro y ahí nos complicaron en esa jugada. Después en líneas generales los controlamos y nosotros no tuvimos la eficacia que teníamos que tener. Hicimos dos goles, sí, pero tendríamos que haber hecho alguno más. Pregunta a Mauricio Gómez para Canasco. Técnico, con el saludo cordial, destacar el orden del equipo, ¿qué le merece ese concepto? El orden, cuando se cerde la pelota, se pasaba rápido la línea del balón, se recuperaba y volvía a marcha el equipo. ¿Parece que se puede explicar un comentario? Sí, creo que fue uno de los mejores partidos que jugamos en varios aspectos, en intentar jugar, en triangular, nos faltó la eficacia, tuvimos varias situaciones y no las pudimos concretar. Así que bueno, contento por eso, contento por lo táctico, bastante bien, lo controlábamos, sabíamos que Nelino se tiraba para atrás, entonces Casierra lo iba a buscar, pero sabiendo de que Alejandro Artunduaga iba a darle una mano con el lateral. Así que creo que en líneas generales nos vamos contentos. Pregunta Matías Galazzo para RCN Radio. Por acá atrás, Oscar, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. El gol de Boyacá, Chico, quizá vino en uno de los mejores momentos, el Pereira, cuando parecía que iba a llegar el segundo, ¿pensaste que por ahí se escapaban los tres puntos? No, los tres puntos no, pero la verdad, aparte no me di cuenta que había sido gol, te digo la verdad. Parecía que se movía la red, pero a veces que pega atrás de los carteles, como no se escuchaba nada, bueno, ¿qué va a ser? Buena suerte, fue una jugada que la hicieron bien, sabíamos que Palomino podía hacer eso, creo que fue Palomino, ¿cierto? ¿Sí? Pero bueno, es parte del juego, sabíamos que nosotros íbamos a seguir buscando, porque lo intentamos siempre en todo el partido y pudimos concretar en una plota parada. En Kisqiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Kisqiriski. Primero sin precio, primero sin calidad, Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Además, también se disputó la final de la Copa Juan Carlos Osorio en el Estadio Palo Grande de la Ciudad de Manizales. 4x1 fue victoria del equipo sub-17 del Once Caldas de Manizales. El Once Caldas se ratificó como el equipo más compacto de la primera Copa Juan Carlos Osorio a tumba en Ecuador, que jugó la final en el Estadio Palo Grande de Manizales y se quedó con el título imponiéndose en la final a Boca Juniors de Pereira. Los blancos de la mano de Ancísar Valencia terminaron el torneo invictos con cuatro triunfos y un empate en la ronda semifinal ante la cantera. Bueno, creo que es importante que los muchachos entiendan el concepto de lo que se maneja acá en el Once Caldas. Es la categoría donde empieza la formación hacia el fútbol profesional. Somos conscientes que es un camino muy largo. Antes se pensaba en que los muchachos se formaran, pero la idea ahorita es que se formen ganando. Y son los torneos que nos toca y tenemos la obligación nosotros siempre de estar en las finales. A veces se gana, otras veces se pierde, pero cuando se trabaja, como trabaja el grupo, la institución, las fuerzas básicas, pienso que vamos por muy buen camino. Además, los blancos de Manizales se quedaron con el título de goleador, con Jonathan Mosquera y Juan Betancur, quienes marcaron cinco goles cada uno. No, pues es una sensación muy buena, muy importante, porque es algo que no solamente es de un día, sino que consta mucho trabajo, madrugadas, mojadas, muchos sacrificios que hemos hecho. Entonces, creo que es muy merecido y muy contento por el truco y por poder haber quedado. Para completar la faena, también obtuvieron el triunfo a la valla menos vencida. Para William Hurtado, presidente de Atumba en Ecuador, el experimento fue todo un éxito. Y anunció que junto al técnico Juan Carlos Osorio, mantendrán vivo el torneo para seguir apoyando a los jóvenes deportistas de la región. La verdad, fue una experiencia muy gratificante, porque estamos apoyando el deporte, a la juventud, y esa es la idea, que la empresa privada se asocie, se involucre con estos proyectos, porque es como un aporte a la sociedad que nosotros como empresarios debemos y tenemos la obligación de apoyar y de patrocinar. Y va en Ecuador, este atún, un producto que apenas va a entrar a Colombia, recién se está empezando a comercializar. Se involucra y quiere participar en estas actividades. Con el propio Juan Carlos Osorio, esa es la idea, somos los dos oriones de Santa Rosa de Cabal, y bueno, él me transmitió su idea de a través de estos torneos, él ha aportado lo que fue el reglamento, lo que él piensa sobre la parte de ser muy ofensivos. Entonces, creamos un campeonato con unas normas diferentes, donde por cada equipo tenemos cinco cambios, la forma de que, por ejemplo, haya más ofensividad, los empates a cero se definen en penaltis, se dan un punto, si un equipo hace un gol, se le da un punto, así pierde cuatro, cinco, uno. Yo creo que estos experimentos los vamos a seguir haciendo y también tenemos la idea con el profe, este es un campeonato de sus 17 y pensamos también hacerlo en infantil, de 8 a 12 años. Estamos ya mirando a ver cómo comenzamos este campeonato también. El próximo reto de la organización Copa Juan Carlos Osorio será un torneo de formación para niños entre los 8 y 12 años. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. Es todo por hoy en el informativo del Eje Cafetero con DeporteAndoTV.com. Nosotros nos veremos mañana con mucha más información desde aquí, desde Cartagena en el departamento de Bolívar, cubrimiento especial de los Juegos Nacionales 2019. ¡Suscríbete al canal!